Arrancamos ahora con el desarrollo de la información. El inicio de esta semana fue aprovechado por Gustavo Alejos, mejor conocido por haber sido secretario general de Álvaro Colón, financista de diferentes partidos políticos, y también por su habilidad y también el relacionamiento que se le ha venido realizando con respecto a el tema de negociantes de la salud. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Después de permanecer dos meses prófugo de la justicia, Gustavo Alejos, empresario farmacéutico y exsecretario privado del exmandatario Álvaro Colón Caballeros, se entregó ante el juzgado sexto de instancia penal, con semblante tranquilo, bien rasurado y vistiendo casual, una imagen contraria a alguien que huye. Gustavo Alejos se declaró inocente de los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Yo en mi caso me declaro inocente. A Alejos se le cuestionó porque se entrega justo después de la Navidad. Según el empresario farmacéutico, lo hizo porque los juzgados están de vacaciones. Por eso me estoy entregando, por mí y por mi familia también, ¿verdad? Porque como esto es un... y no es buscar la época ni nada, sino que coincidió con los descansos, como le digo yo, de los juzgados. No sabía bien qué era el caso tampoco y por la seguridad también, ¿verdad? Según el Ministerio Público, Gustavo Alejos forma parte como uno de los operadores de la estructura criminal negociante de la salud, que vendía medicinas al Seguro Social a cambio de otorgar comisiones. Para ello se manipulaban los contratos de adquisición de medicinas. Pero en la audiencia de primera declaración llevada a cabo en este día, celebrada en el juzgado sexto de instancia penal, el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colón y también exfinancista del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Gustavo Alejos defendió en todo momento su inocencia y hasta aseguró que más que hacerle un mal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo benefició porque siempre le vendió medicamentos a precios más bajos de los que ofertan las farmacéuticas nacionales. Que jamás me puse yo de acuerdo con alguien para ir a un precio mucho más alto, como en el caso de la metformina, como les repito, yo logré que la metformina se bajara a 50 centavos después de que existe una adjudicación que a ustedes les debe de constar de Ajefinza a 4 quetzales. O sea que yo creo que fue un beneficio para el Seguro Social de bajar los precios, como decía ahí, lo que pasa es que si hubiera tenido tráfico de infuencias, usted cree que se hubieran tardado tanto en adjudicarme cuando yo era el de mejor precio, como lo dice la señorita fiscal, todos los productos que yo gané fue por precio. Jamás me uní a ningún grupo y usted oyó ahí las llamadas donde me proponían a mí que me unieran ahí para poner los precios altos y mi respuesta cuál era, que no. Yo bajé los precios en su totalidad. El alfa calcidol se lo bajé de 3 quetzales a 1 quetzal. El Dutasteride empezó agencias J.I.C.O.E. vendiéndolo a 13 quetzales, lo bajamos hasta 5 quetzales, perdiéndole yo al producto y ahora que yo me salgo del mercado, ¿cómo cree que lo están vendiendo? A 13 quetzales otra vez. Yo no sé si es pecado, licenciada, vender uno a un precio más barato. Si usted se da cuenta, yo no hablo con ningún director para decirle que me adjudique. No le ofrezco a nadie ningún centavo. La señorita dice ahí que yo hablo con un miembro de la junta directiva que se llama Gustavo, lo cual es totalmente falso. No conozco al señor Gustavo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Iniciamos la discusión como todas las noches, escuchando cuáles son sus comentarios, y esto lo hacemos a través de las redes sociales, utilizando la etiqueta Entrega a Lejos. Veamos qué es lo que en esta ocasión han compartido con nosotros. Mario Figueroa dice, la única razón de Entrega a Lejos es si ya tiene su proceso asegurado. Es problema del sistema, no de personas. Brandon Rodríguez, por su parte, dice, no sería raro que ya bajo la mesa hubiera piezas para comprar a los jueces. La justicia en el país es un mal chiste. Denis Agastú me dice, utilizando nuestra etiqueta Entrega a Lejos, sin fundamento las declaraciones, jueces hay y siguen de vacaciones. No medida sustitutiva, cárcel por la atenuante de prófugo de la justicia, dice. Rojos Chapín dice, investiguen a Intexa y los nexos de a Lejos para hacer negocios con el Ix y muchas entidades del gobierno. Denis Agastú me dice también, cuero de ladrón este aquí, no es doctor anglosajón, que por entregarse sea benevolente la justicia, tenía orden de captura y por ello merece cárcel. También Huichito dice, ¿qué tal si explica de dónde tiene una fortuna de 180 millones de dólares? ¿Será por vender más barato? Hace la pregunta. Y también Marvin Monzón dice, él vendía a precios más bajos comparados con ofertas de sus mismas empresas concusión. Y Ana María Sánchez, quien todas las noches participa con nosotros, nos dice, ¿por qué a un precio menor? Porque seguro no cumplían con la calidad. No creo que por buena onda perdía plata. Hace su comentario Ana María Sánchez y muchos de los televidentes que en esta ocasión participan con nosotros, como siempre, y recuerde nuestra etiqueta, entrega a Lejos. Iniciamos ahora la discusión con Adrián Zapata. Curiosamente, y también de muy buena manera, podemos decir que contamos con la presencia de dos abogados para que nos hablen un poco de qué repercusiones podría tener este proceso. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Ana Lucía. Bienvenida también, Edgar. Gusto verte. Igual a todos en la casa. Bueno, yo quisiera que empezáramos la discusión de hoy, al margen del Día de los Inocentes, haciendo un poco de historia, recordándonos quién es este señor a lejos y de dónde viene. Recordarán ustedes que este señor tenía una estrecha vinculación comercial, cuasi, no sé si eran socios, pero había una relación sumamente estrecha con el principal proveedor de medicamentos del sistema de salud de este país. Medicamentos de marca. ¿Por qué es importante que nos recordemos de esto? Porque ya veremos cómo esto encuentra un camino en la coyuntura cuando vemos el fallo de la CC, que tanto ha cobrado revuelo en el tema de genéricos y productos de marca. No es secreto que, por razones que sí no son públicas, se rompe el vínculo entre el señor a lejos y esta empresa para la cual trabajaba. Y que por eso lo ha mencionado también. Y él lo ha mencionado y él incluso dice que fue bloqueado ya sea por un compromiso profesional suscrito o bien por persecuciones incluso desde el gobierno de Otto Pérez Molina en su momento. Entonces se ve desplazado dentro del mercado de los productos de marca, que era su mercado, era donde él se movía. Y entonces él hoy en la declaración aduce que no le quedó más que trasladarse al lado de los genéricos con una postura visionaria porque el mundo va para los genéricos. Muy empresarial, ¿no? Es correcto. Entonces viene, brinca hacia el lado de los genéricos y empieza a ver cómo genera competencia, como el mercado se autorregula y creo que esta es una excelente muestra de lo que nos esperaría. Pero en ese contexto se empieza a mover en el ámbito de los productos genéricos, cooptando algunos lugares de mercado que no estaban cooptados a su vez por el contrato abierto, que era un mercado cautivo, que seguía teniendo esta farmacéutica de la que él se separa. ¿Por qué les hago esta historia? Porque evidentemente después de oírlo hoy se evidencia o es muy notorio el hecho de que hay un problema comercial mezclado, incluso con un tema emotivo muy fuerte. Hay señalamientos muy serios en su declaración. Y se trasladan al ámbito comercial para reflejar, según él, acciones puramente de comercio lícitas en su desarrollo para promocionar y vender medicamento al Estado. Sostiene hasta el cansancio que él lo que pasa es que había vendido, o sea, que su precio era mucho menor y de allí la prosperidad del negocio. Pero deja en una nebulosa justamente todo este procedimiento oscuro que ha caracterizado la forma de adquirir medicamentos por el Estado. ¿Por qué? Porque ahora resulta que él dice, si eso existe, eso ha pasado siempre, pero yo no lo hice. Pruebenme a mí que en las llamadas o en las escuchas yo estoy ofreciéndole dinero a alguien, tratando de desvirtuarse del tema del cohecho, o que yo me asocié con alguien para algo, tratando de echar por tierra el esquema del señalamiento de asociación ilícita, y también habla de que él no ha recibido un solo centavo. Entonces, trata de ir rompiéndolo bajo el argumento de que el problema es que él se metió al mercado de los genéricos y se fue comiendo el mercado y está recibiendo una venganza comercial. Muy sintomático con el fallo de la CC y la postura de incluso la farmacéutica J.E.C. que él mismo, no lo estoy diciendo yo, estoy retomando o parafraseando cosas que él expone hoy en su declaración. Hasta este momento de la historia, vemos entonces que se va el hijo pródigo, trata de montar el esquema con productos de marca, simplemente no puede por X o Y razón, entra el tema de los genéricos, y mi pregunta aquí es, ¿será que el expertise que él consiguió, más todas las relaciones que consiguió, estando vinculado con entes políticos desde hace mucho tiempo, este expertise es el que generó prosperidad en estas empresas? Y ojo, estoy diciendo expertise por no decir otra palabra. Por no decir cabilleo, ¿no? Pues una peor tal vez, ¿no? Bueno, veamos ahora qué dicen las personas en las redes sociales para proceder después con Edgar Ortiz, que nos comente un poco su visión en este tema. La Bianc dice, ningún negocio sobrevive perdiendo. Esto haciendo, por supuesto, alusión a las declaraciones que hoy emitía el señor Gustavo Alejos, en el cual dice que incluso perdía dinero cuando bajaba los precios con algunos medicamentos. Alberto Pereira Oroz dice, Alejos, benefactor de la salud pública en Guatemala. Denis Zagastú me dice, encima síricos no han entendido que Guatemala ya despertó, y que vamos a pelear hasta verlos en la cárcel. Nacionalistas GT dice, ¿cuánto daño ha hecho ese hombre a la salud de los guatemaltecos? Queremos justicia, utilizando, por supuesto, nuestra etiqueta Entrega Alejos. Ricardo Zavala dice, la meformina que vendía no funciona, es una estafa, es de mil miligramos. Eso hace también alusión a muchos de los comentarios que han venido compartiendo con nosotros con respecto a la comparación del precio versus la calidad. Colman Little dice, sí vendía medicamentos por debajo del costo, ¿cómo tiene tanta fortuna y cómo hay tanta escasez? Rodrigo también dice, ya tuvo bastante tiempo para preparar su defensa. Esperemos que el Ministerio Público esté a la altura de sus abogados ex-ICIG. Y José Zúñiga dice, seguro bajó los precios a expensas del contenido de los compuestos menos gramaje. Dice Sergio Arenales, dice también, increíble que Alejos diga que él vendía aún perdiendo dinero por vender más barato. ¿Quién hace esto? Tan bueno es él y por ello le han puesto también esta nueva etiqueta de Benefactor Alejos. Edgar Ortiz, ¿qué opina sobre esto? ¿Hay peligro de fuga? ¿Se dará medida sustitutiva? ¿Qué podemos esperar mañana? Ana Lucía y Adrián, encantado de acompañarlos acá. Ahora vos del otro lado de la mesa, ¿no? Sí. Y en día que no nos toca, ¿verdad? Sí, en día, además usurpando tu día, pero bueno. No, yo no sé, a ver, yo seguramente por, yo creo que por una razón de facto le debían decretar prisión preventiva y es que ya demostró que hay peligro de fuga. Si estuvo, lógicamente, un buen tiempo prófugo, creo que es suficiente elemento convincente para pensar que él podría otra vez darse la fuga o podría obstruir la justicia de alguna manera. Yo creo que por ahí iría un poco la decisión del juez, o debería ir la decisión del juez. Lo que dice Adrián me parece muy importante para darle continuidad porque hay que entender un poco el esquema de los delitos que se están imputando en este caso Alejos. Porque el esquema, supuesto, porque estamos obviamente haciendo, ya que somos abogados acá, bueno, tú también, tú eres de derecho, siempre haciendo alusión al principio de presunción de inocencia, lógicamente estamos en el campo de la presunción de inocencia y esperando a que se prueben las cosas. Pero, con la acusación que forma el Ministerio Público, lo que se le está acusando a él es de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. Activo o a Alejos. Perdón, activo y pasivo, ¿no? Las dos. O sea que no, de alguna forma, lo que están atacando es un presunto modus operandi que tenían ellos en el ICCS. Entonces, esto es bien difícil de probar porque lo que están haciendo, el caso que ha montado, si sigue el Ministerio Público, Negociantes de la Salud, como le llamaron ellos, tiene por objeto de mostrar que los proveedores, las autoridades y los intermediarios se confabulaban para hacer negocios de forma ilícita. Me imagino que cambiando bases o incidiendo en los comités de inocentación y lo hablamos hace poco con vos, Adrián, acá. Entonces, lo que el Ministerio Público y el ICCS tienen que probar es que esa estructura existe. Eso lo digo especialmente por el delito de asociación ilícita, que es un delito complicadísimo, porque además tiene un tinte un poco doctrinario ahí de probar un poco la permanencia. O sea, si te asocias ilícitamente para cometer un delito es porque eres una... Bueno, la ley se llama ley de crimen contra la violencia organizada, ¿no? O sea, se asume que eres una asociación que permanentemente o por lo menos de forma con ánimo o continuidad estás cometiendo delitos. Eso tienen que probarlo. ¿Difícil? Yo creo que si hay situaciones... También tendrían que ver hacia años más atrás en todos los gobiernos en los que se dice que Gustavo Alejos habría tenido relación, esto precisamente por haber fungido como financista de campañas y por ende también uno de los principales contratistas del Estado. Bueno, eso es interesante lo que decís porque de alguna forma hay una distinción porque él salió en el informe famoso de CICIC de los partidos políticos, también mencionaban el nombre de Alejos y en este caso no se le está acusando por financiar partidos políticos, en este caso concreto, y de hecho el periodo de tiempo por el cual se le imputan estos delitos viene de noviembre de 2014 a mediados de 2015, si no estoy mal. Entonces, inicialmente la acusación tiene un periodo de tiempo bien corto, de noviembre de 2014 a junio de 2015. Habrá que ver si durante los hallazgos ellos logran demostrar o encuentran que atrás en el tiempo hubo también confabulaciones similares a las cuales ellos están encontrando en este momento. Pero eso depende de la investigación en el futuro. Por ahora está limitado y circunscrito a ese punto. Repito, ¿qué es lo que hay que probar entonces? Los vínculos, los vínculos de esa supuesta organización que confabulaba para defraudar a LICS de alguna forma, sea por precios altos, modificación de bases, favoritismos, sea como sea tienen que demostrarlo. Tienen que demostrar quiénes son los funcionarios, que hay algunos imputados, quiénes son los intermediarios y quiénes fueron los que posibilitaron esa operación. Dificilísimo. Yo creo que con Adrián ahí vamos luego a comentar el tema de las pruebas, pero por ahora yo creo que ese es el rumbo que va a tomar la investigación. Vamos a leer qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales para luego seguir con más comentarios con Adrián Zapata. Sergi dice, ojalá el Ministerio Público demuestre el peligro de fuga y lo ligue a proceso con prisión preventiva. Raín Montcon dice, el tipo es un desvergonzado, pero más nuestros jueces que preparan combos de entrega. Es un insulto a la inteligencia. Jade Coral dice, el tipo es un desvergonzado, pero más nuestros jueces que preparan combos de entrega. Es un insulto. Dice, la meformina de 50 centavos no funciona en pacientes de diabetes tipo 2. Es una estafa. Javier Ortiz dice, que no se haga el mártir diciendo, yo les vendía medicina más barata. En enero se va a algún hospital tipo la señora Valdetti. También Mario Monterroso dice, qué cínico que se ve que es un gángster de primera para defenderse. Ojalá involucre a Colón y compañía y complete también a todo el equipo de gobierno. Yo opino que un personaje del calibre de Gea Lejos que habrá negociado y con quien la entrega Lejos es otro show para los guatemaltecos. Marvin Alvarado dice, el tipo es un desvergonzado, pero más nuestros jueces que preparan combos de entrega nos comparten ese comentario varias veces. Vamos a leer otros de los comentarios que entran en la masiva participación de este día. Gustavo dice, no es el mafioso, quieren hacer creer. La fortuna que tiene viene desde sus bisabuelos, dice Néstor Antonio Gómez. También el doctor Sergio Hernández dice, agravantes de este caso es sufrimiento y muerte. Debería de ser juzgado por tortura, crueldad y asesinato desde una postura mucho más ciudadana. Auri del Cid dice, señor Alejos, entonces usted estuvo escondido por puras vacaciones, ya que resulta limpio, está limpio de todas las acusaciones, dice. Attorney at Law dice, ¿dónde es la estructura? ¿Durante qué tiempo? ¿Dónde se asociaron? ¿Qué métodos especiales de investigación hay? El Ministerio Público la tiene muy difícil. Shesho Santizo dice, una justicia de primer mundo juzgaría a Gustavo Alejos por el daño colateral, pero estamos en Guatemala y no pasará mucho. Muchos de los comentarios hacen alusión, por supuesto, al tiempo en el que Gustavo Alejos permanecía, por palabras de su abogado, en su casa después del allanamiento que se habría realizado. Así es. Y también, ¿qué información podría dar él a cambio y si esto podría tener alguna repercusión en la pena? ¿Puede pasar esto acá, Adrián? Bueno, yo creo que antes de llegar al tema de lo que va a hacer el juez, yo creo que tenemos que dimensionar bien este problema, porque, miren, no es un tema del 2014 para acá, no es un tema solo del Ix. Yo creo que este caso evidencia el problema que tenemos en todo el sistema de salud nacional, porque, ojo, el contrato abierto no solamente es para que el Ix compre. También el Ministerio de Salud y sus diversas unidades ejecutoras compran medicamentos que están en el mismo esquema. Es decir, este caso penal se está llevando en el marco del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero el tamaño de este sapo es más grande. Claro. O sea, este es un problema a nivel nacional en todo el sistema de salud y por eso es que el negocio es tan millonario. Es decir, esto es de verdad un tema muy, muy, muy serio. Y entonces allí es donde yo quiero como retomar donde me quedé hace un rato. Teniendo claro cómo se da la participación de este operador, que finalmente, si bien es cierto en el informe de Sicil lo que dice es cómo funcionaba este tipo de operadores para el financiamiento de partidos políticos. Pero el punto es el financiamiento de donde venía. Y hoy se empieza a evidenciar no solo en la cabeza de Gustavo Alejos, sino de todo el negocio de los medicamentos que se vive en este país. Y las demás empresas que también ayudan a que esa operación vaya a funcionar. Pero por supuesto, porque entonces ahora vemos que es histórico que los contratos abiertos se vayan prorrogando, manteniendo un mercado cautivo. Y ojo, mientras el señor Alejos trabajaba en la principal empresa que tiene que optar el contrato abierto, nunca había pasado nada de esto, ni denuncia, ni nada. O sea, el pleito era gremial y la industria nacional siempre tratando de ver cómo se generaba una competencia más sana y caemos de nuevo en la discusión entre el genérico y los productos de marca. Pero es que una cosa es la discusión técnica de la calidad del medicamento y otra cosa es la cooptación de estructuras institucionales para favorecer a alguna farmacéutica. ¿Qué quiero decir yo con esto? Aquí el pecado, el pecado original primero... No es el precio bajo, sin duda alguna. No, no es el precio bajo. En el precio bajo evidentemente está la masificación y ganar el evento. Que en efecto, él dice, y es que yo... Lo que pasa es que me molesta mucho cuando uno oye decir, yo ayudaba al Ix cuando está siendo vinculado a esto y todo el mundo ha padecido en el Ix. Bueno, con excepciones, por la labor titánica de los médicos que allí trabajan. Igual en el sistema de salud. Pero el tema de los insumos hospitalarios, veamos el tema de Ix Pisa, el tema de los medicamentos de mala calidad. O sea, todo el mundo en este país conoce a alguien o ha padecido en carne propia una deficiente atención en el tema de medicamentos en el Seguro Social o en el sistema de salud. Pero en el caso particular de Alejos, lo que llama la atención es lo que yo les decía. Esto parece ser un pleito comercial entre dos personas que se da con un respaldo entre genéricos y productos de marca, pero lo que subyace, lo que está en el fondo, es cómo en este pleito quede evidenciada la debilidad institucional para controlar esa corrupción, esa aceptación de productos de baja calidad, si es que se entregaban, esa manipulación de las ofertas y de las bases de licitación, cotización o el diseño del contrato abierto para favorecer empresas en particular. Y ahí es un sinsentido también hasta para la gente que defiende el mercado porque finalmente también termina siendo una competencia desleal. ¿Cómo puede haber empresa de medicamentos aquí cuando esta mafia tiene cooptada toda la institucionalidad, todo ese mercado cautivo? Vemos entonces una falencia en el sistema de compras y contrataciones del Estado y que ahora las está evidenciando, por supuesto, en el sistema de salud. ¿Qué mejoras entonces podrían venirse realizando? Es un Estado débil que evidentemente no puede controlar el mercado, que no se autorregula. Y esta es una prueba clarita de eso, ¿no? Precisamente, ¿qué modificaciones deben de contemplarse ahora? Contemplando el caso, por supuesto, de salud, para la forma en la que se hacen estas cosas. Bueno, ya está la subasta inversa y otra serie de cuestiones, pero con Edgar alguna vez hablamos aquí que evidentemente el abordaje para la adquisición de insumos médicos y medicinas debe estar al margen de la ley de contrataciones del Estado. Debe estar en una regulación especial. No es lo mismo hacer un puente que comprar un medicamento, ¿no? Edgar, ¿qué puede decirnos? Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, primera vez, o sea, no es lo mismo hacer una carretera en términos de contratación que comprar medicinas, sobre todo porque la compra de medicinas, medicamentos y demás insumos tiene un componente de tiempo bien especial. Probablemente las demandas son muy rápidas, muy constantes, a plazos muy cortos, pero además hay otro problema que yo creo que ahí tenemos que discutir un poco más. ¿Cuál es la apertura comercial para los medicamentos? Es bastante eficiente. De hecho, la sentencia que discutimos acá el otro día de los genéricos demuestra que es un mercado hiperregulado y eso también favorece, yo lo decía el otro día, favorece más bien al productor. Yo siempre lo he dicho, la regulación nunca la piden los consumidores, siempre la piden los productores porque saben que en el diablo están los detalles. Entonces, mientras más engorrosa sea la regulación, también más ventajas tienes. Yo creo que efectivamente hay que hacer una regulación especial, en el caso de las medicinas, que sea más flexible, pero que también sea más transparente. Pero no puedes dejar de lado en ningún momento el hecho de que hay que flexibilizar un poco más el mercado de las medicinas, porque si le ponemos demasiadas trabas en términos de comercialización, permisos de importación, y hacemos más engorroso el proceso de registro, quienes se van a beneficiar son las empresas que ya proveen al Estado, que ya son amigas de los políticos y que ya están operando en ese esquemita, digamos, corrupto y perverso del Estado. Que eso es lo principal. La competencia no sale de la nada. La competencia es un resultado de un ambiente del cual se respetan las reglas del juego, igual es para todos. Entonces, yo creo que ese punto es fundamental. Lamentablemente es muy complicado hablar quizás en esto, bueno, no solo en este espacio, en cualquier espacio entrar a detalle de cuáles son aquellos elementos que entorpecen el mercado de los medicamentos es difícil, pero solo les digo una, que fue la que discutimos ese día. El Estado tiene que decir cuáles son los que sí se permiten y cuáles son los que no se permiten. Yo sería más confiado de sujetar la responsabilidad al funcionario que compre, una medicina que no está, bueno, que de alguna forma no tiene el contenido que dice tener o algo así, que son temas completamente de detalle. O que no pase el examen de eficacia de que tanto se ha venido hablando, ¿no? Por supuesto. Es que si no está, no lo pueden comprar. Por supuesto, eso está bien. O sea, digamos, los exámenes... Los exámenes de eficacia básicos están bien, pero luego hay una serie de registros adicionales que, obviamente, hablábamos el otro día, entorpecen la comercialización. No tanto a nivel solamente técnico, sino ya registros, permisos y demás cuestiones, ¿no? Entonces, sin esas cuestiones resueltas, Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, y los que ya están proviendo el Estado van a seguir completamente impunes y felices en el sistema, ¿no? Vamos a leer una última vez más los comentarios de todas las personas que hoy nos observan en a las 10 pm, utilizando la etiqueta entrega a lejos para ir luego a la pausa y regresar con más comentarios y, por supuesto, más segmentos aquí en a las 10 pm. Brandon Rodríguez dice, ¿quién va a llegar a sustituirlo? ¿Cambiará la situación con su entrega? El ministro de Salud de JM dice, tendrá que hacer reformas. Es importante mencionar que no son farmacéuticas, son distribuidores de medicinas. Eso, por supuesto, es un tema importante. Tercerizan procesos de venta. CAF dice, cuando toda la acción mafiosa está bien ejecutada, claro, ¿cómo podría sentirse culpable? También Beatriz dice, ¿será una burla más? Todos aparecen y no hay justicia. ¿Cuántas vidas más? No más de lo mismo. Este tipo no tenía ni un pelo de prófugo y se ve tranquilo. Él ya sabe que va a salir libre. Qué triste, dice Víctor. También José Pichardo dice, no es solo alejos, falta el resto de la red. Álvaro Marroquín dice, también se merece una ceiba de oro, el sinvergüenza. Qué cinismo. El doctor Sergio Hernández dice, el super bufete transfuga de la CICIG se estrena defendiendo un pez gordo de la corrupción. Esto me huele muy mal. Mario Figueroa dice, también aumento de 13.50 dólares a 750 la tableta de Daraprim en Estados Unidos. El negocio de medicamentos está podrido en todo el mundo. El doctor Sergio Hernández también hace alusión a muchos de los agravantes que se deberían de contemplar en este caso. Y tenemos tres comentarios más de Pepe Wolf, quien dice, ¿podrían discutir ética del abogado defensor con ese gran conflicto de intereses viniendo de la CICIG? Y la chispa adecuada dice, como dijeron por ahí en Guatemala, si usted es prófugo de la justicia, entréguese cuando quiera. Igual no lo van a capturar. El Mendel dice, insto a médicos honrando su juramento que se declaren colaboradores eficaces. Y hundan a este capo y a este sistema asesino silente. Oiga, un gran punto el que plantean en esta ocasión, haciendo alusión, por supuesto, a muchos de los testigos que día con día ven lo que sucede en el sistema de salud. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, seguiremos leyendo más de sus comentarios y, por supuesto, escuchando el análisis de, en esta ocasión, Edgar Ortiz y Adelán Zapata. Muchísimas gracias a Carlos Paredes por mantenernos bien informados sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo. Seguimos ahora con la discusión entrega a lejos. Y para iniciar, vamos a hacerlo nuevamente leyendo los comentarios de nuestros televidentes. Hay bastantes comentarios que en esta ocasión hacen ver lo que piensan con respecto a este tema que ha sido, sin duda alguna, la noticia del día. Si el señor de los medicamentos es a lejos, ¿quién será el señor de los equipos médicos quirúrgicos? Pregunta Ofelita 20. También, Elión Yulia dice, la entrega a lejos es tan solo la muestra que la justicia de Guatemala está podrida en el país, tratando de tapar el sol con un dedo. Ofelia también dice, en los equipos se pierde más dinero que en medicamentos. Sería bueno investigar. ¿Qué garantía? Pregunta también Ana C. Guerrero. Tenemos que se lleve un juicio transparente con la jueza de la impunidad, Silvia de León. Carlos Martínez también dice, pareciera que sus ventas a precios bajos son durante el gobierno del Partido Patriota y cómo estarán sus precios durante la UNE. Esa es una de las cuestionantes más recurrentes aquí con respecto a qué tanto se puede llegar a saber de la relación de alejos con otros partidos políticos. María, Mario Monterroso dice, toda la culpa de lo que pasa con las medicinas es por los gobiernos comprometidos con financiistas mafiosos. Rubén Herrera, por su parte, dice, las juntas calificadoras no deberían de ser conformadas por empleados, pues nombran a dedo a los serviles que las conforman. Edgar A. Bobadilla dice, tráfico de influencias le pasaban los precios más bajos para que los mejorara a costa de la calidad del producto. Y Ricardo de León dice, que tengan evidencias claras, de lo contrario, los casos caen y es más en deterioro del sistema de salud. Así es, Ricardo. Así es, muchos comentarios importantes que ahora salen también a relucir en los comentarios que en esta ocasión comparten con nosotros utilizando la etiqueta entrega alejos, pero hay uno de los puntos que también es importante abordar y se refiere a la coincidencia del momento en el que Gustavo Alejo se entrega, justo cuando se empieza a conocer ya de estas acciones legales para poder presentarse en contra del reglamento en el sistema de salud. ¿Qué relación tiene esto? ¿Es una estrategia o simplemente es una casualidad? Adrián. Bueno, yo creo que la entrega de este señor alejos, después de dos meses de estar prófugo, sí tiene una... o sea, no hay que echar en saco roto lo que pasa en el negocio de los medicamentos y de la entrega de este señor sobre todo porque estaba aislado por obvias razones del manejo del sistema. ¿Pero qué sucede? Se genera la acción de inconstitucionalidad por parte de Joticoin, la corte de manera ligera decide acoger la inconstitucionalidad, clara con lugar, inmediatamente después la farmacéutica o Joticoin viene y solicita el retiro del mercado, el retiro del registro de estos productos. Veamos cómo todo esto y todo el... la animadversión, el enojo, el señalamiento, la indignación popular contra primero la CC, pero también contra Joticoin como principal proveedor del Estado, hace despertar a la población con un rechazo sumamente importante. Y después vemos en la entrega de Alejos una postura de cuasi-denuncia justamente contra Joticoin tratando de generar o de subirse en la ola de lío genéricos productos de marca, del tema presupuesto insuficiente, del tema índices de proveedores evidenciados en el COVID. Es decir, no se está entregando primero porque ya no podía estar más tiempo escondido. Creo que en este país hay gente que puede dar fe, que puede pasar mucho más tiempo escondido. Y segundo, tampoco era un tema de preparar en sí la defensa. Creo que aprovecha la oportunidad porque la coyuntura le favorece para este argumento que está dando él en su defensa. Pero miren, aquí también hay que resaltar algo y es como el esquema de esta podredumbre, como yo le decía en su ratito, no sólo va desde el Ix hasta el Ministerio de Salud, porque también va pasando incluso por el otro gran comprador en el tema del contrato abierto, que es el Ministerio de Defensa, y también en el esquema de lo que ha sido históricamente el Ministerio de Finanzas como administrador del contrato abierto, donde también tenía que haber un alfil que pudiera terminar de hacer cuadrar el engranaje a lo largo de la historia, esto no es nuevo. Y también, bueno, el tema de contraloría, creo que el tema es tan especializado que era más sencillo controlarlo. Pero las cuatro patas de ese banco son el Ministerio de Salud, el Ix y la Defensa como compradores y el alfil colocado en la dirección de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Por qué? Porque ahí se diseñaba todo el esquema de contrato abierto, ese mercado cautivo que yo les he dicho varias veces, con el agravante de que el contrato abierto de medicamentos es el único de los contratos abiertos que por ley prohíbe la compra mediante otra forma de adquisición como compra directa, licitación o cotización de productos que no estén en el contrato abierto. Entonces, es un producto cautivo que genera, ya vieron cuánto dinero ha generado al año, del cual, ojo, yo quiero ser enfático en eso, el operador había sido el señor Alejos y ahora resulta que al ser expulsado de ese mercado empieza a generar otra serie de adquisiciones o de procesos de gestión o de lobby o como le quieran decir en todas las demás formas de adquisición en el mercado de los genéricos y la evolución del mercado propio va haciendo que se vaya perdiendo porque se van dejando morir algunos contratos abiertos que son de verdad perversos para los intereses del Estado y resurge otra forma de adquisición en un marco de libre mercado pero sorpresa, igual de contaminado porque estamos trasladando prácticas fraudulentas de un esquema histórico a una nueva forma como también el mercado de los genéricos entonces creo que el análisis es coyuntural en la entrega de Alejos ahorita con todo lo que pasó con el fallo pero también no perder de vista que toda esta estructura está enquistada desde hace mucho tiempo en la institucionalidad del Estado y retomando un tuit de un amigo tuitero que, discúlpenme, pero esa estructura es quizás de las principales en la definición de el financiamiento para cada uno de los gobiernos que ha pasado por casa presidencial en este país. Edgar Ortiz, ¿qué tiene que decir? Yo coincido con Adrián en que por lo menos alguna sospecha levanta la coincidencia cronológica tanto de la sentencia contra los genéricos como de la entrega de Alejos por un tema estratégico quizás de defensa, como decía Adrián, quizás como antagonizar los genéricos con las marcas y decir, bueno, yo soy víctima de todo este embrollo que se está despertando es una explicación para mí bastante plausible. También coincido con Adrián en el tema del contrato abierto y aquí es donde trae mucho sentido lo que decíamos en el bloque anterior cuando hablamos de que la regulación de las compras para los medicamentos quizás valga la pena que sea distinta porque la corrupción en las compras en general del Estado ocurren en otra manera en otras dependencias. Probablemente el problema más grande que ustedes vean en las contrataciones en general del Estado es el enorme grupo de compras que se hacen por excepción. Quizás no sea el caso en las medicinas aquí se tiene un poquito más de glamour o de clase para hacer las plasmarufias acá no se hace con excepción sino se hace por tecnicismos por contubernio en las bases lo que decía Juan Carlos con contubernio pero también las otras empresas claro con excepción poner tableta o sea es muy complicado realmente el tema técnico es más cuando uno trata de informarse como abogado y lee los expedientes pues tiene que echar en falta un médico siempre uno hace una llamada a un médico porque no entiende algunas directrices técnicas que obviamente figuran en las bases entonces ellos aprovechan esa complejidad y ahí es donde hacen el negocio no es lo mismo por ejemplo del ministerio de defensa o del ministerio de comunicaciones donde probablemente es la compra por excepción o la desalaboración de obra por otras razones pero no tiene que ver con la complejidad técnica que te permite hacer maniobras muy fáciles que aparentemente son transparentes entonces tú cuando oyes a alguien que dice o cuando oyes a lejos decir ay yo vendía debajo del precio a lo mejor te dice la verdad lo que no te dice es cómo se es sobre la calidad claro o cómo se montó la base de tal forma que aparentemente yo soy el de más bajo costo y sobre eso también que ingresa tiene las personas que forman parte de la junta calificadora que como bien ha dicho uno de nuestros amigos tuiteros en muchas ocasiones solo forman parte del equipo de trabajo del ministerio pero no precisamente son las personas más capacitadas para conocer del tema ¿qué podemos decir sobre eso? miren las pobres enfermeras del caso de verdad en un tema de hemodiálisis de verdad eso es al margen de que se dilucide su situación jurídica pero de verdad de verdad lo hablamos alguna vez también aquí el tema de si no perdía su trabajo si es que fue tan burdo el ejemplo pero si no de verdad ¿qué capacidad pueden tener la gente que integra juntas? o podía porque bueno ahora habrá que ver cómo camina con las reformas a la ley de contrataciones pero allí es parte ya sea por una ligereza o por ignorancia sobre el tema o por un hecho perverso como haberse estado cooptada por un interés haber sido pagada a la gente que integra la junta o quien diseña las bases o quien adjudica es que de verdad el esquema llegar a lo burdo que decía Edgar es el colmo de la desfachatez cuando estructuras como esta en particular ha tenido una historia de optimización de aceitar bien todo el engranaje o sea si hay una estructura montada que funciona bien en este tipo de cuestiones en la podredumbre y en la corrupción del estado es el tema de los medicamentos totalmente ahí no hay pierde ¿qué les parece si leemos algunos de los comentarios y seguimos con la discusión? aquí dice el doctor Sergio Hernández dice los partidos políticos son organizaciones criminales debido a su financiamiento sin control también el doctor nos dice mucho de esta corrupción se debe al financiamiento privado perverso urge una reforma seria a la ley electoral y de partidos políticos WAC dice esos medicamentos igual que los políticos no sirven para nada el doctor Sergio dice con estos casos todo el sistema está bajo una gran prueba y presión el pulso entre impunidad y justicia es muy fuerte Carlos Martínez dice pareciera que sus ventas a precios bajos son durante el gobierno del partido patriota y como estarán sus precios durante la unidad nacional de la esperanza une y sobre esto hace alusión también ya Edgar Ortiz con respecto al informe que se ha presentado recientemente y la periodicidad del mismo quizás no llegan a ese tiempo Ofelia dice si el señor de los medicamentos es alejos quien será el señor de los equipos quirúrgicos y quería regresar hacia ese tema excelente ¿qué pasa con los equipos quirúrgicos y también el negocio que hay detrás de esto? porque no solo es en el tema de medicamentos Edgar Ortiz no, es muy complicado porque lo calamos la junta licitadora probablemente no está compuesta por la gente que debería saber los pormenores de estos aparatos y se acaba contratando las empresas que también influyen en las bases influyen en las características y acaban colando los aparatos aquí yo creo que hay otro elemento que introducir en el debate quizás lo que echamos en falta también en el tema de las contrataciones es la famosa si me echa un cable Adrián la famosa dirección de compras y contrataciones la dirección normativa de compras que no funciona o sea que de facto no tiene dientes no tiene atribuciones no tiene cómo operar porque si tuvieras una dirección operativa central de contrataciones y compras tendrías más o menos directrices que te dirían mira aquí algo anómalo una dirección que ya se mediocrea con las reformas pero debería ser más autónoma exacto coincido no se le da a todos los dientes que necesita la dirección y que obviamente hasta el día de hoy no ha existido más que en un sello de goma porque existe sobre el papel pero no tiene ninguna atribución ninguna independencia ningunos insumos no llega digamos a ese punto y eso quizás ayudaría a que las bases no sean tan arbitrarias y no se fijen de esa forma tan discrecional porque aquí caemos al punto siguiente cuando tenemos una licitación anómala digamos o truncada si lo quieren poner así de un equipo médico eso la contraloría no lo puede ver a posteriori eso lo tendría que ver en la dirección de contrataciones a priori y decir mira pero ¿por qué están fijando las bases así y asada? ¿están violando ustedes las directrices que nosotros establecemos? entonces evitarías que a posteriori tuviéramos problemas de bases anómalas pero eso es difícil te voy a decir ¿por qué? porque el expertise para eso lo tiene cada una de las compradoras en cambio la encarga acordémonos que está en finanzas solo administra entonces por eso es que en el diseño original estaba que entonces expertos de cada una de las dependencias participaran lo que pasa es que son corrompibles por supuesto es como cuando se adquiere eso es cuando se adquiere el equipo pero pensemos hay casos en el ministerio de salud que ha pasado a lo largo del tiempo por ejemplo las famosas máquinas de anestesia que costaron una millonada había gente del personal inescrupulosa afortunadamente no todos los saludistas son así que las boicoteaban o que les ordeñaban la anestesia o que simplemente algún encargado o algún gerente del área de algún área o alguna unidad de ejecutora no se encargaba de darle el mantenimiento con toda la intención del caso o le sustraían piezas entonces si nos damos cuenta el esquema de la salud está tan cooptado tan en el tema de medicamentos como el tema que muy bien nos decía Ophelia o sea ese es otro negocio porque miren cuánto cuesta cada aparato y cada mantenimiento de esas cuestiones es impresionante y ahí no estamos hablando de médico quirúrgico no estamos hablando o sea porque aparte es aparte del medicamento es el equipo médico quirúrgico o el descartable es decir miren es increíble y así no nos va a alcanzar además tenemos un sistema de salud que debe ser gratuito universal con un presupuesto creo que gratifiere eso en trapos de cucaracha es lo que tenemos con un financiamiento en trapos de cucaracha a nivel presupuestario y encima ordeñado de una manera desmedida inescrupulosa y mezquina por esta gente que son mercaderes de la salud y de la vida de la gente ahora Adrián Edgar ya casi nos estamos quedando sin tiempo mañana será un día crucial para este caso mañana la jueza deberá decidir si es ligado a proceso o no y qué medidas también tendrá que contemplar con el caso de Gustavo Alejos ya lo ha dicho justicia ya y lo comparte con nosotros lo mejor pareciera ser que es fugarse primero después negociar la entrega y de premio que le den medida sustitutiva como abogados qué vaticinio podrían dar ustedes para el día de mañana yo creo que hay a ver dos cosas yo creo que si se le debe por lo menos en este punto ligar a proceso dictar auto de prisión preventiva no darle medidas sustitutivas sencillamente por lo que exponíamos al principio los criterios para otorgar una medida sustitutiva deberían ser que no obstruya la justicia y que no haya peligro de fuga las dos creo que están presentes es una persona influyente es una persona que estuvo prófuga la justicia abiertamente que si bien se entrega pues ya demostró su capacidad de eludir la justicia con lo cual se le debe dictar auto de prisión preventiva y se le debe tener por lo menos como sospechoso a este punto del proceso porque aquí no estamos hablando de acusación todavía sino de fase preparatoria se le debe tener ligado a proceso porque yo creo que hay indicios suficientes para por lo menos sospechar que él está de alguna forma relacionado no digo involucrado porque no es la fase procesal para decirlo pero que si está relacionado con las personas que presuntamente dirigen esta son parte de esta organización criminal que defraudaba en las compras de medicinas por esas razones yo creo que debe darse autoprocesamiento y autoprisión preventiva Adelán Zapata yo coincido creo que evidentemente es hasta absurdo pensar que alguien que está dos meses prófugo y que se entrega aunque el abogado dijo lo contrario y también creo que también la influencia que ha tenido este señor en todo el esquema no solo en el esquema de salud pública porque también recordemos que ahora como el pleito se va más allá con el tema de los genéricos en el mercado privado creo que también coincidiendo y en atención al derecho de la presunción de inocencia aquí hay indicios suficientes para saber que aquí algo está mal y al haber riesgo en los dos aspectos que atinadamente está diciendo licenciado Ortiz auto de procesamiento y prisión preventiva excelente vamos ahora al resumen Cementos Progreso compartimos sueños construimos realidades presenta este segmento luego de entregarse a la justicia Gustavo Alejo se declara inocente y afirma que en lugar de beneficiarse del LIC él ayudó al seguro social a tener medicinas más paradas ministro de salud acciona amparándose en el reglamento técnico centroamericano de medicamentos para evitar que quede sin efecto la utilización de nuevos medicamentos genéricos jurado de Estados Unidos no levanta cargos contra policía que mató a balazos a un niño que jugaba con una pistola de perdigones el videocampista argentino Lucas precarichi quedó al margen del deportivo petapa y se convierte en la segunda baja para los petapeños para el torneo clausura del fútbol nacional cementos progreso compartimos sueños construimos realidades presentó este segmento gracias a Adrián Zapata Edgar Ortiz y por supuesto a usted por haber participado con nosotros constantemente en las redes sociales utilizando la etiqueta entrega alejos esto ha sido todo por hoy le agradecemos por su sintonía y nos vemos mañana en a las 10 p